Bueno amigos, el día de hoy nos vamos a disponer a bajar unas mandarinas la verdad pues no está así que digamos muy gruesa está bastante pareja, pero hay que bajarla porque si se deja en el árbol, los pajaritos se la pueden comer miren acá les muestro esto es algo de que ellos, de los sobrados de ellos, de los pajaritos se dice que ellos también tienen derecho, claro que también tienen derecho pero lastimosamente pues así es la vida y toca pues bajar el producto que les voy a comentar, bueno pues en este momento nos vamos a disponer a bajar la mandarina, les quiero mostrar el proceso de bajado miren, este es el proceso como, aquí tengo que se me hizo este es el bolsito mi herramienta de trabajo aquí lo tengo aquí está, lo tenía al lado contrario, lo tenía al revés pero bueno, ya lo puse aquí lo tengo esto es una lona una lona y con eso mismo uno hace el bolsito, la amarra uno con cabullita le hace un nudito acá en esta parte de acá para poderla tener y hace uno esta especie de bolsito esta viejito, esta viejito porque es que la verdad con el que trabajo y ya de tanto uso pues se deteriora pero bueno entonces vamos al paso les quiero mostrar cómo es que se baja la mandarina, o sea cuál es el proceso para que la mandarina vea cómo se despito, no vea la mandarina cómo es que se maltrata vea la mandarina que viene dañada, viene no sé qué entonces les quiero explicar cómo es el proceso de bajado para que así mismo puedan aprender y hacer parte y uso de él a ver, les voy a mostrar, les voy a enseñar la mano siempre debe de ir así vea uno coge el producto aquí de esta forma coge uno el producto le pone el dedo acá y troncha vea cómo sale el producto perfectamente bueno la mandarina no se daña no se espitona no se quema porque ella se quema qué es cuando el producto se quema cuando el producto se quema es que le salen perdón le salen parches negros negros acá y ahí es cuando el producto totalmente se deteriora entonces el proceso de bajado es no apretarla está un poco verde la mandarina con ella hay que tener mucho 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 cuidado en el proceso de bajado porque de ello depende sacarla al comercio sacarla para que la gente se la coma para que hagan jugo o se la coman así normal porque está verde porque es un producto en este momento este producto es netamente orgánico y el pH de la tierra es muy bueno entonces ella sale totalmente dulce respecto a ello no hay ningún problema entonces seguimos acá no se si les alcanza a mostrar vea entonces ese es el proceso y ese es el requerimiento para poder bajar la fruta bueno en este momento nos dirigimos hacia la canastilla vea este fue el resultado que cogimos ahí les puedo mostrar vamos a dirigirnos hacia el lado de la canastilla a vaciar la mandarina bueno voy a tratar de de poner el teléfono acá un arbolito para mostrarles espero que se quede acá quietico bueno acá les voy a mostrar como es que se deja la mandarina tengo la canastilla tengo la canastilla perdón no se ve bien acá ahí vea mira ahí les muestro parte de lo que cogimos en ese momentico vea esta es la mandarina no esta muy gruesa pero al igual al igual hay que cogerla ustedes se preguntan ustedes se preguntan por qué ustedes se preguntan por qué coge la mandarina así tan verde por qué la cogen verde a ver hay una especificación muy clara una cuál es que la plaza la plaza o sea la plaza de mercado da un precio y ese precio hay que aprovecharlo porque la plaza tiene algo algo muy muy peculiar o muy particular y es que cuando el producto se pone cuando el producto se pone caro o se pone costoso hay que sacarlo a como es lugar hay que lograr hay que lograrle algo que se llama precio por qué porque si usted deja el producto si usted deja el producto en el árbol entonces qué pasa si no usted no le logra precio entonces ya va a adentrar a lo que son pérdidas por qué porque ya cuando usted empieza sacar el producto ya se baja el precio entonces ahí va en el sistema monetario y qué pasa entonces uno tiene que que buscar la forma de sacar el producto a como el lugar y a como esté respecto respecto al color ese es el modo ese es el modo y esa es la forma como la plaza pide el producto entonces como la si la plaza dice que no necesitamos mandarina verde pues hay que sacar la verde si la plaza dice hay que sacar la mandarina madura pues hay que buscar la forma de que la mandarina esté madura y sacar la madura entonces todo va dependiendo al criterio de lo que diga la plaza ese ese es un dilema y ese es un problema grande que hay pero al igual pues hay que hacer caso omiso a lo que diga la plaza en este momento pues nos disponemos a sacar la mandarina aquí les muestro este es el la moto vea el moto y el zorrillo vea en este así es así es como sacamos las mandarinas vea en un zorrillo así como este acá en Colombia nosotros le decimos zorrillo pero esta es la forma con la que sacamos las mandarinas vea la motico mi fiel compañera una moto muy buena excelente una fuerza extraordinaria una fuerza muy buena para el campo excelente no me deja agotado nunca me deja agotado entonces excelente en ese ámbito la recomendaría y aquel que tenga una moto de esas es una discover 125 2008 es una moto excelentemente buena una capacidad y una fuerza excelente entonces quien tenga una moto de esas se la recomiendo es una verraca para el trabajo la 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 la